Vinimos en esta mañana al Consejo Escolar, estamos con su presidente, Franco Laino, que bueno, un ratito le robamos tiempo para que nos cuente sobre la actualidad de las instituciones educativas, siempre hablamos, por ejemplo, de SAE y de infraestructura, que son cosas muy importantes, queremos saber a esta altura del año cómo se está llevando a cabo. Bueno, buenos días, Eli, Víctor, buenos días a todos los televidentes. Mirá, estamos trabajando, estamos llegando ya casi al final, como veníamos hablando recién, increíble. La verdad que fue un año, si bien fue un año donde no hubo carencias reales de fondo para lo que es el desenvolvimiento común o normal del Consejo Escolar, sí fue un año que tuvimos que hacer muchos ajustes de un lado para sacar de otro, como lo hizo todo el mundo en la casa. Mirá, con respecto a SAE, no hubo muchas modificaciones, sí venimos viendo el tema del menú, haciendo algunas modificaciones en el menú, ahora vamos a empezar con algunos platos que son más típicos de esta época, reemplazamos la polenta, por ejemplo, por un bife a la criolla, cosas así, que a los chicos les gusta y no son con tanta temperatura o pesados. Tenemos una nutricionista que nos está acompañando, viene recorriendo ya de hace un mes la escuela, venimos trabajando en conjunto también haciendo los menúes, bueno, eso es muy bueno que tengamos una nutricionista, es más, la chica trabaja acá en baile, o sea que la tenemos seguida, viene toda la semana casi, así que bueno, nosotros estamos contentos, nos apoyan con la escuela. Por otro lado, algo importante sí que hicimos en SAE, más que nada en equipamiento, la provincia hizo una inversión acá en Salto, en el Instituto de Salto aproximadamente, no te quiero decir un número exacto, pero arriba de 20 millones de pesos, eso fue importante porque la verdad que venimos pidiendo freezer, termotanques, cocina, no nos dijeron nunca que no, y entre todo el equipamiento que se compró, ya te digo, un monto mayor a 20 millones de pesos, eso sí es importante porque en el momento que estamos que hagan esa inversión, en Salto solamente, da la actitud que tiene la provincia con respecto al SAE y al comedor de los chicos. ¿Eso ya se llevó a cabo? ¿Ya se hizo la entrega? Eso ya está entregado. Bueno, iban a venir de provincia a hacer una recorrida y eso, no pudieron venir esta semana, no sé si la semana que viene les avisaremos si vienen, pero sí, ya está todo entregado, está todo en la escuela, así que bueno, con eso estamos recontentos. Después de infraestructura, recién te mostraba, nada, cotidiana, diariamente, no tenemos horas grandes, pero con las demandas diarias que tenemos nos alcanza a las horas porque son muchas, toda la semana estamos arreglando baños, puertas, cerraduras, luces, problemas eléctricos, tenemos que hacer reemplazo de instalación en tramo porque por ahí ya está obsoleta la instalación, así que nada, lo cotidiano de siempre. Y las obras grandes, venimos trabajando en conjunto, como siempre con la municipalidad, con Cristina, con el cura, Camilo, venimos trabajando, ellos hasta ahora tampoco nos dijeron nunca que no, siempre que tenemos una emergencia o una emergente, ellos están dispuestos y el fondo educativo, la verdad que siempre nos dieron respuesta positiva. Franco, con respecto a esto es importante tener en cuenta, vos decías, bueno, obras grandes, grandes, este año no se han visto de infraestructura y hablando de obras grandes, acá nomás al lado tenemos, ¿no es cierto?, un mega edificio que también, bueno, ¿en qué condiciones está? ¿Es eso que se continúa? ¿Está parado? Mirá, mucha información no tengo, lo que sí sé es que es una obra de Nación y que está parada como la mayoría de las obras de Nación cuando se paró, tomó la decisión de parar infraestructura, las obras de infraestructura, depende y tiene la posesta Nación, por eso nosotros tampoco mucho nos metemos en el tema y la municipalidad tampoco. Sí, tengo como novedad, no sé si novedad o algo que averigüé, es que está ya a punto de rescindirse el contrato de la empresa que tiene, así que no sé si ahí pararán definitivamente la obra o harán una nueva licitación de Nación, no sé cómo será. Digamos, eso quiere decir entonces que una vez que se vence ese contrato, hay dos opciones, o queda ahí y se retoma cuando decidan o no se retoma nunca. Exactamente, eso es, como todas las obras que tuvieron acá paradas que están judicializadas, hasta que no se reciban el contrato de la empresa prestataria, no se puede hacer nada, tiene la potencia de la empresa. Vimos también que además hay casas alrededor, porque es más, se hace el barrio justamente o se hace la institución teniendo en cuenta que va a ser necesaria teniendo más vecinos acá o otros vecinos acá. ¿Lo mismo pasa con las viviendas? No. ¿Que dependen de Nación? No, no. A ver, sí, tenés viviendas que dependen de Nación, mucho en el tema tampoco sé, pero tenés viviendas que dependen de Nación y viviendas que dependen de provincia. Por eso, fíjate cuando se entregaron las casas nuevas, se entregaron en dos partes, porque una la entregó Nación y otra la entregó Provincia. Si no digo mal, creo que estas de acá, atrás del Consejo, son de provincia y las que entregaron allá al barrio Criave o acá en el fondo son de Nación. Pero nada, obviamente que el jardín este es necesario, porque viste que se está ampliando todo para este lado, salto, y ya de parte tenemos el jardín 910 funcionando dentro del comedor municipal. Están bien, pero no es lo ideal. Por eso fue la idea de construir un jardín acá, a parte de pensar en el crecimiento del barrio y la nueva gente que iba a venir a vivir para este lado. ¿No hay forma, no hay intermediario, no hay comunicación? Por ejemplo, digo a través del gobernador o de quien sea, quien se esté ocupando el sistema educativo, para tener en cuenta la necesidad. Digo, si es una obra realmente necesaria, como bien decís vos, bueno, el pueblo ha crecido muchísimo, hay otro barrio además que se intenta terminar y además el jardín está funcionando en un edificio que la verdad que podría estar un poquito mejor. ¿No hay forma de comunicar o decir, bueno, hay que priorizar este edificio porque realmente es necesario? Lo que pasa es que, mi parecer, así como nos pasó en la secundaria 2, en la Revaliati, que tuvo tanto daño, cuando está judicializado, la empresa tiene una potestad y tiene la guarda porque es la que está en la obra, hasta que no se destrabe eso judicialmente, es imposible. Por eso ahora se tomó la decisión desde provincia y el municipio, lo que es la secundaria 4 en el barrio industrial, de continuar la obra en etapa de lo mismo que el jardín que está en el barrio del Saigo, porque se destrabaron. Así como se destrabó la secundaria 2 y hay que comenzar la segunda etapa. Yo creo que en algún momento se va a destrabar, pero bueno, inmediatamente las novedades que tengo yo son esas. Franco, ¿cómo continúan aquí dentro del Consejo? ¿Cómo se continúa trabajando arduamente, como me mostrabas anterior, a diario con las emergencias o las situaciones que aparecen en cada escuela? Ya te digo, en infraestructura la verdad que estamos teniendo mucha demanda, mucha demanda en infraestructura. No hacemos obras grandes, pero si yo te pongo a sumar las obras chicas, creo que hicimos como dos escuelas ya. Porque sí, es mucha la demanda que hay. Es mucha la cantidad de chicos que hay en la escuela. Y bueno, esto de compartir edificios, como veníamos hablando hoy, cuando comparte secundaria y primaria, es otro manejo de la escuela, otro cuidado, por ahí primaria cuida más y secundaria cuida menos. O a la noche tenés adultos y ya son una escuela con tres turnos, y es mucha la demás del edificio. Pero bueno, nada, venimos trabajando bien, trabajando en conjunto, acá en el Consejo del Cuerpo la verdad que venimos trabajando en conjunto, como siempre, no tuvimos una discusión, la verdad que estuvo constructivo. Y nada, después del transporte, novedades, no tengo, venimos normal, terminando el año. Y nada, después otro tema que nos completa el Consejo, ya te digo, los comedores, lo más importante fue lo de equipamiento. Y bueno, y esperando ahora a fin de año, ya ahora van a... Bueno, lo que sí tengo, que por ahí te va a comentar Maricel también, estamos trabajando en conjunto con jefatura y con los directivos de la escuela, de nutrición. Ahora vamos a tener la semana que viene, junto con lo que es salud, con Carolina Fiorito, vamos a tener una capacitación de auxiliares para la separación de residuos dentro de la escuela, vamos a hacer una reunión virtual para no sacar los auxiliares de la escuela, porque es día laborable y es un lío barro de la escuela, perdón la expresión. Así que vamos a hacer una reunión virtual para explicar el reciclaje dentro de la escuela. Si bien se está trabajando ya con lo que es lo curricular dentro de la escuela, vamos a hacerlo a nivel de los auxiliares, que son los que manejan los residuos más grandes en la escuela. Eso por un lado, y bueno, ayer tuvimos una reunión con el tema del dengue, para empezar la campaña de prevención del dengue, también tuvimos todos los directivos, bueno, jefatura distrital, salud y consejo escolar. Bueno, quiere decir entonces que por lo menos y por lo pronto se está trabajando aquí en nuestra ciudad de manera bien mancomunada para poder llevar a cabo las instituciones y que estén en condiciones por lo menos. ¿Hay posibilidades, bueno, usted también lo puede llegar a decir Maricel, pero hay posibilidades de que se ponga la obligatoriedad para los niños de 3 años? Bueno, mira, eso fue algo que comentó el Ministro cuando estuvo en Salto y que bueno, después en una reunión también lo confirmaron, es lo que se viene ahora. La proyección de ahora es hacer que sea obligatoria la salita de 3. Más trabajo para el consejo. Sí, más trabajo para el consejo, pero a ver, en esa edad donde el chico aprende por el juego, aprende a socializar, es muy importante que esté dentro de una institución educativa con otros pares, así que nada, el trabajo es lo de menos, lo importante es que el chico esté bien. Bueno, Franco, muchísimas gracias por toda esta información, muy importante siempre conocer cómo está trabajando desde el consejo, porque sabemos que es una pata importante de lo que pasa en las escuelas, así que bueno, muchísimas gracias por atender. No, muchas gracias a ustedes por estar siempre presente.